Jimmy Morales es un cómico sin ninguna experiencia política que podría convertirse en el próximo presidente de Guatemala. Con un 26% de los votos y siguiendo los pronósticos, Morales, de derecha, fue el más votado en las elecciones de este domingo. Me siento contento y comprometido. Esperábamos que esto sucediera, la probabilidad era baja, pero nunca perdimos la fe, luchamos con fuerza y hoy estamos acá. Todavía falta el escrutinio de todos los votos. Confiamos en que siga la tendencia como viene. No llega, sin embargo, al 50% necesario para vencer en la primera ronda. Pero aún está por ver quién será su rival el próximo 25 de octubre. El segundo puesto se disputa por décimas entre el magnate y abogado Manuel Valdizón y la exprimera dama Sandra Torres. Los analistas ven en la votación de Morales la búsqueda de alguien ajeno al sistema, en momentos de repudio a la corrupción de la clase política tradicional. El último presidente, Otto Pérez, y su vicepresidenta, Rosana Valdetti, esperan detenido su juicio por liderar una trama de fraude en las aduanas.